Porque Natanael Cano ya tiene quien lo defienda de Pepe Aguilar, mientras Santa Fe Clan se prepara para colaborar con él, de eso vamos a hablar en este momento. Exactamente, así es que los invitamos para que se suscriban a este canal, agradeciendo por supuesto a todos ustedes que nos han dejado llegar a esta cantidad de suscriptores. Vamos haciéndonos más, obviamente, porque hoy les vamos a platicar todo lo que tenga que ver con Natanael Cano. Y es que después de haber desaparecido absolutamente de todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, el intérprete de amor tumbado Natanael Cano sorprendió al volver a postear una fotografía en donde se ve junto a lo que parece ser su equipo de trabajo. Y en otra foto se ve al cantante pues con un peculiar cigarrillo, esto pues lo agradecieron sus fans ya que poco se había dejado ver en sus publicaciones. Y como siempre ha sido tema de conversación y polémica, tal fue el caso de una transmisión en vivo que hizo Larry Hernández y Edwin Luna en donde Edwin se le fue a la yugular a quien critica a Natanael y otras agrupaciones. Cabe mencionar que este video, ojo, que se ha retomado no es reciente, pero les vamos a platicar qué fue lo que sucedió. Exactamente, miren esas transmisiones que empezó a hacer Larry Hernández, esto fue en el 2020, pero muchos canales de video, y queremos aclarar, muchos canales lo han hecho, lo han puesto como si fuera reciente. No, esto fue por ahí de septiembre, octubre más o menos del 2020, pero como todavía no estaba todo este escándalo y toda esta polémica de Natanael Cano, pues ahora lo sacan de nueva cuenta. Y muy bien, Edwin Luna habla sobre Natanael Cano y dice lo siguiente. Adelante con las imágenes, machacas. Entonces, es que mi vieja, mi vieja, me voy a decir una cosa y no me vas a dejar mentir. Hay una aplicación o un programa que se llama Melodino Autotune, cualquiera de los dos. Vamos a adelantarle poquito. Que no hablamos de 100 mil pesos o 10 mil dólares, ni de 100 mil dólares. Millones. Hablamos de millones de dólares que le invierten a una canción. Ajá. No solamente un single, dos, tres, cuatro, cinco, y nunca. Muchas cosas, personas que la traicionaban. A ver, J. Lobby, ponte a ver bien el video tú. Pero mira lo fuerte que era ella. Más se levantaban. Porque la gente miraba que hay... Es más adelante, ¿no? Sí, es más adelante. Bueno, hay que recordar que esta fue una transmisión que se hizo en Instagram. En mi copa, en los correos tumbados, ¿cómo me llaman? Mira, ahí está. Ahí está. Nata. Tanta mierda que le tiran. Y el morro, el morro la está pegando. Mira. Ojalá y no se me enojen porque los quiero mucho. A la neta. Yo hablo que... A la verga. O sea, digan lo que digan. El Nata está rompiendo la huesa. Ahí te va, ahí te va. Y ojalá. Éxito. Ojalá y no se me enojen porque los quiero mucho, güey. No, ojalá y no se me enojen porque los quiero mucho. ¿Qué tal? Ya andaba borracho el Edwin Luna y... Los quiero y los aprecio con todo mi corazón. No voy a decir nombres. Pero la gente se va a dar cuenta porque por ahí hubo notas. Yo soy enemigo, güey, de criticar a cualquier artista. Pongan atención, oiga. Te lo juro. Por mi padre en paz, descanse. A mí, si estás pegando tú, si estoy pegando yo, si estás pegando el firme, el Nata, el que sea. No vale más. Porque es un camino por el que todos vamos a pasar. Yo soy enemigo al 100% de que nos estemos peleando entre el regional mexicano. Y el día de hoy, vi una entrevista que yo no tengo nada que ver. Absolutamente nada que ver. Únicamente la vi. Y el ver que un artista que yo admiro, güey, diga... Pinches corridos tumbados no valen verga. Y que pinches nata no valen verga. Y que eso de subirse tomado y derogado a los escenarios... ¡Ey, mijo! ¡Alto, alto, alto! ¡Ey! Yo ya lo hice. Yo apenas iba para eso. Lupillo también lo hizo en su momento, ¿eh? Chalino y todo el mundo lo hizo en su momento. Porque quien lo dijo y de quien habló... No mames, son artistas de hace 30 años que se subían borrachos y derogados al escenario, güey. ¿Sí o no? ¿Me estoy bien o no estoy mal? Sí. Oye, duro y conciso se fue el Edwin Luna. Hay que aclarar, esta transmisión es más o menos hace un año, más o menos. No, no, no. Fue como en septiembre, más o menos septiembre del 2020. Ok, ok, ok. Fue cuando Larry empezó a hacer este tipo de transmisiones. Ahí se conectaba con compañeros, colegas músicos, ¿no? Y bueno, pues ahí el Edwin Luna sale en la defensa que muchos han estado retomando este video como nosotros. Pero nosotros sí aclaramos, no es un video recién. ¡Ojo! No es un video recién. ¿Por qué lo traemos también al caso? Porque recientemente Jimmy Humilde, quien es, bueno, dueño, productor, este, CEO, o sea, el mero mero de Rancho Humilde, quien, pues, pertenece, que es la oficina donde Nathanael Cano está firmado. Pues en una entrevista, te voy a pedir que me le mandes el loop, porfa, de Nathanael ahorita para poner el video. En una entrevista, en una conversación que tuvo con, no, todavía no, una conversación que tuvo con Javi Bohemio. No, Abby Bohemio. Abby Bohemio, perdón. Abby Bohemio. Abby Bohemio. De Sinaloa, que también hace mucho esas transmisiones. Que en su cuenta de Instagram. Sí, en su cuenta de Instagram. Hace entrevistas y, bueno, cotorrea y platica de todos los temas del regional mexicano. Bueno, pues, Abby Bohemio, pues, estuvo platicando con Jimmy Humilde. Y me traigo esto aquí a colación porque, bueno, para empezar, Jimmy Humilde responde, ¿no? Responde sobre esta pelea que aparentemente, pues, tuvieron Chris Nava. Que este video, sí, es reciente. Y Nathanael Cano. Y esto fue un poco lo que comento. Vamos a escucharlo. Señores, yo no puedo, nosotros entre colegas, entre músicos, entre amigos. Hace rato de compa Nathana y el compa Chris, güey, no es un problema, güey. No es un problema entre ellos, güey. Yo te lo puedo asegurar. Esa es la voz de... Que Nathana no tiene ningún problema con el acto, güey. Y yo no estoy hablando por Nathana, Nathana lo dijo, güey. ¿Sí me entiendes? Y yo no estoy hablando por él porque yo estoy yéndome a lo que yo escuché que Nathana dijo, güey, ¿verdad? Este, y él dijo que no tiene ningún problema con él. Que él no sabe dónde el morro. Dice, yo, es más, soy fan de él y hay un... Le dice, yo te enseño donde yo... Cuando él cantó una rola mío, yo lo felicité. Dije, güey, qué perro se escucha mi rola contigo, güey. Le dio mucho gusto, güey, porque... Y el otro vato no sé dónde agarró su rollo, güey, pero igual. Pues fueron las cookies, güey, fueron las cookies y ya, güey. O sea, las cookies... O sea, ahí, bueno, Jimmy, Jimmy Milde habla rotundamente, aclara las cosas. Nathanael Cano no dijo nada. Incluso dice algo que mucha gente ha platicado por acá. Que en su momento Nathanael Cano, y todavía, bueno, así lo deja, lo deja por acá entrever. Jimmy Milde es que Nathanael Cano sigue siendo fan, empezó siendo fan y sigue siendo fan de Chris Nava. Le sorprende un poco la reacción de Chris Nava, pero también dentro de esta entrevista, Jimmy Milde se aventó algo que es muy importante que lo escuchemos. Porque en este vlog hemos escuchado gente que odia a Nathanael Cano, gente que ama a Nathanael Cano, gente que odia a Chris Nava, gente que ama a Chris Nava. O sea, hemos visto y hemos leído de todo, pero Edwin Luna dijo hace un momento una cosa muy importante y ahorita, ocho meses después, si le podemos poner así, Jimmy Milde dice algo que yo pienso y que seguramente muchos de ustedes también están pensando. Vamos con las imágenes de Nathanael en la pantalla, mi querido Machacas, por favor. Esos cookies que andan muy famosos, rollo, la neta. Soy fan machín de él, güey, y soy fan también de Nathanael. Yo soy fan de Sera Rafa, güey. Yo como fan sí me agüité, güey, yo como fan, como fan, sí me agüité, como ahí a la verga, güey. Yo esperaba a lo mejor un día que hicieran algo a la verga, ¿me entiendes? ¿Por qué? Es que si no se les cae de la boca, oigan. Y Nathanael es mi punto de vista, no es el tuyo ni de Luciano ni de nadie, yo hablo por mí. Eh, güey. Espérate, verga, espérate, verga, espérate. El punto de vista mío es de que Nathanael pasó por un lado y a lo mejor eso no lo asimila. Pero miren, viene algo muy importante, ¿eh? Eso no creo. Güey, espérate. Presten atención. Esto es lo que te voy a decir. Aquí en lo regional mexicano, y compa Luciano, con todo respeto, y mi compa Avi. Güey, aquí en lo regional mexicano, ¿sabe qué es lo más culero, güey? Que uno, que cuando los artistas van para abajo, güey, o ya no están en el nivel que estaban, como el día de ayer, güey, los miran como que, ah, pinches vatos, ya valen verga, güey. Ya murieron, exacto. Ya no. Y si me entiendes, y güey, en el reggaetón, güey, a los artistas, güey, que ya pasaron, güey, güey, los admiran, güey. Como leyendas los miran. Como leyendas, güey. ¿Y es que es eso? Mira, acá, como que, ese vato vale verga. Oye, güey, yo cuando miro a, yo cuando miro a mi compa Daré, yo todavía me cago en la verga, yo todavía cuando miro a, alabando el recodo, me cago, o. Es que ahí está. Yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando miro a Miguel y Miguel, güey, me voy de lado a la verga, casi me, 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 le pongo el fundido a los tres a la verga. Ay, espérense, oye, no. Como ahorita que me, que pusiste al tacuache, yo pensaba que era el tacuache que cantaba con, 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 con este fundido norteño, güey. Oye, pero bueno, dentro de esta entrevista, también Jimmy Humilde dijo algo que les, les, les quería compartir esto, ¿no? No hay peor enemigo de un mexicano. Que otro mexicano. Que otro mexicano. Sí, claro. Creo yo que eso es lo más importante, Edwin Lunan lo dijo, Jimmy Humilde lo dijo, también pueden ir a visitar, pueden ir directamente al Instagram de Javi Bohemio. A Javi Bohemio. Perdón, de Javi Bohemio. Javi Bohemio, perdón. Aquí, por haber, que quiero aclarar algo. Mira, Ismael Hilario Bautista dice, eso fue hace tres días, ya me voy. ¿Y quién dijo que era de ahorita? Solo estamos dando. ¿Quién dijo que era de ahorita? Estamos haciendo referencia. Exactamente, a esto que está pasando con Atanael Cano. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, ¿cómo se llama mi brother este? Ismael. Ismael. Hay gente como tú. Hay gente como tú, que desgraciadamente, pues no apoya a los mexicanos, como nosotros, ¿no? Sí, que estamos haciendo un programa. Desgraciadamente, estás viendo qué es lo que estamos haciendo mal, para enfatizar en eso. Pero bueno, eso ya es tu bronca. De eso no se trata este programa, aquí se trata de poner y de exponer todas las partes involucradas. Y, pues bueno, yo nada más como para cerrar un poco el tema de Atanael Cano, para la gente que es fan de Hueso Colorado, de Atanael Cano y para los detractores. Yo los invito, oigan, yo los invito que de verdad dejemos las peleas y dejemos esta onda de criticar a lo güey, a lo sonso y realmente apoyemos lo más importante que tenemos. Tenemos una de las cosas más importantes que tenemos, que es nuestra música. Ojo, ojo, señoras y señores, yo no sé en otras partes del mundo, pero el nombre oficial de nosotros, de la música, es regional mexicana. Exactamente, y lo más importante es apoyar a tanto talento y darles espacio para que ustedes se enteren de lo que están haciendo y de lo que no, porque bueno, hay gente que sí se entera en el momento de lo que está sucediendo, hay gente que no, por eso se los tenemos aquí. Y obviamente tratamos de tenerles la información de primera mano y pues bueno, agradeciendo la preferencia a cada uno de ustedes. Aquí todos los comentarios son bienvenidos. Marta Hernández, dice Marta Hernández, ¿y qué tiene que ver Pepe Aguilar en esto? Bueno, Marta Hernández, seguramente no viste con Pepe, te acabas de conectar. Pero bueno, metimos un video donde Edwin Luna da pues unas, explica más o menos su opinión acerca de Natán Elcano, justamente en ese momento estaba reciente lo de Julio Preciado y lo de Pepe Aguilar. Sí, exacto. Aclarando Marta Hernández. Exacto. Porque no te conectaste desde hace rato, pues. Pero pues bueno, ya está la información ahí para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo pendiente y pues ahí está Natán Elcano, definitivamente.